Aún hay esperanza. 46 senadores de la República acabamos de hundir este proyecto que buscaba legalizar la venta y distribución de la m***a semana. Y también es un mensaje claro para los ministros y para el gobierno, a quienes el fin de semana los colombianos le hicieron una voz de alerta y hoy el Congreso de la República les envía también un mensaje muy claro. Con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestras familias, no se metan. El pasado fin de semana Petro y su comitiva de secuaces, entre ellos el ministro de Justicia Néstor Osuna, le declararon la guerra a las familias que han sufrido el flagelo de los vicios y han tenido que soportar ver cómo en las plazas de los jíbaros y parques públicos son invadidos con olores ancestrales que le gustan sobre los progres instalados en la casa de Nariño. Pero antes de continuar con este video, veamos la celebración de J.P. Hernández cuando se hunde la legalización de la mata que tanto le gusta al dirigente Petro Maletas en Colombia. Veamos. Pues bien mi querida familia, 46 senadores de la República colocaron el pecho por Colombia y han detenido los alcances infames del gobierno del cambio para legalizar una mata que le ha traído distintas tragedias a las familias en Colombia. ¿Quién no ha vivido dentro de su propio círculo cercano? ¿Quién no ha vivido el tener que ver a uno de sus primos, hermanos, hijos, el cual tiene que ser llevado a un centro de rehabilitación? Porque ese tipo de maticas que tanto hoy defienden los desadaptados y también inadaptados del gobierno del cambio han pretendido que los colombianos tengan que vivir el flagelo de esta situación puntual que estamos hoy documentando en el país y territorio colombiano. Por lo cual mi querida familia pues decía el representante bancario Lozada quien era el proponente de este infame hoy propuesta de legalización que se ha cometido un error garrafal al hundir por segunda vez consecutiva en este desastre de gobierno. La legalización de las hierbas aromáticas que se venden en las barrios y también que es el flagelo de las familias que hoy viven esta situación puntual directamente en Colombia. Dice entonces el senador J.P. Hernández, con nuestros hijos, con nuestras familias, no te metas. Infame gobierno del cambio en Colombia. Y hoy el Congreso de la República les envía también un mensaje muy claro. Con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestras familias, no se metan. Y para los que dicen que mencionar la familia es no tener argumentos, pues yo tengo datos. En Uruguay, en Canadá, en 16 estados de los Estados Unidos cometieron el error de legalizar la venta y distribución de la mayoría. Y hoy, según un estudio de la Universidad de Vigo, basado en 567 artículos, solo un poco más del 20% de los consumidores compra legal. Porque se entiende que el producto legal lleva unos mayores costos. Y al adicto esto no le importa. Lo que le importa es conseguir la más barata. ¿Qué ocurrió? Entonces, en estos lugares donde se cometió ese error, siguió el negocio, aumentó el consumo y la destrucción de las familias. Ya la Corte Constitucional les permite consumir marina. Ya la Corte les permite portar hasta 20 gramos. Ya la Corte les permite incluso cultivar hasta 20 plantas en sus casas. ¿Por qué insisten en legalizar el negocio de la marina? ¿Por qué insistir en hacerle este daño a la juventud de Colombia? Y que por simple curiosidad, más jóvenes sigan cayendo en la droga y más familias destruyéndose. Escúcheme. Bueno familia, es importante que usted tome esto con atenta nota, porque el gobierno del cambio pretende realizar una legalización cuando ya en el país hay portes mínimos legales de esta situación. Usted puede sembrar hasta 20 matas en su casa, si quiere. Allá puede sembrar 20 maticas para que pueda vivir sabroso. Si usted tanto le gusta esa vaina, ¿no? Pero lo importante, mi querida familia, es que el Congreso ha dicho, no le vamos a secundar esta sinvergüenzada a estos hoy desadaptados, sinvergüenzas y con pinches de los grandes comerciantes de estas matas. Es así entonces, como los senadores se convirtieron en un muro de contención para las pretensiones de los inadaptados que hoy están en el Congreso y también en la Cámara de Representantes. Y por supuesto, para que ustedes vean la infamia de este grupo de señores, ahorita vamos a pasar a las relaciones de Petro. De hoy representantes en el Senado que han escogido algunos infames votantes en Colombia, vamos a ver las infames declaraciones de la cínica María José Pizarro, quien dice que ahora prefiere supuestamente a esos senadores que han defendido al país dejarle el negocio a los jíbaros y a los narcos. Vamos a ver, mis queridos amigos, ahora cifras oficiales de lo que ha ocurrido en otro país importante que es Estados Unidos y cómo le ha ido de mal con la legalización de la mata. Pero vamos a ver entonces al infame María José Pizarro. Tomen atenta nota a ustedes los que les gusta votar supuestamente por el cambio de falsarios. No hay vergüenza que ni siquiera sean capaces de escuchar, de debatir, que hayan recurrido a todas las jugaditas, a las artimañas y a las leguleyadas para eludir el debate. Esto aquí se trataba ahora de hablar, aquí se trataba ahora de presentar argumentos. Pues ustedes los van a mantener a la juventud de este país, a los consumidores en las ollas, expuestos al vaso, expuestos a la comida, entregándoles miles de millones de recursos al narco. Eso, esa es la posición. Qué infamia y qué sinímola esta senadora que por supuesto sabemos que defiende a los amiguis que hoy se encuentran sentados en las mesas de negociación y a los comerciantes. Por eso mismo quiero que vayamos entonces a ver lo que dijo el infame hoy presidente de la República, quien estaba muy adolorido y estaba en llorantina petrista por lo que ha ocurrido directamente en el Congreso. Vamos a verlo en este instante aquí en pantalla para que todos ustedes tomen atenta nota. Contumbar la ley de la legalización del Mary Jane. Según dice él, lo único que se hace es elevar las ganancias al narco y su violencia. No, lo único que estamos haciendo es detener los alcances de una planificación tal vez orquestada en el pacto de la picota, señor presidente maletero. Ahora también dijo lo siguiente. Esto no es cierto. Huelve y juega. La dosis personal de Mary Jane está permitida en Colombia por decisión de la Corte Constitucional. De lo que se trataba es que la producción se legalice y Colombia pueda exportar la Mary Jane, esta mata romántica, a los países que ya la han legalizado. Y continúa diciendo el honorable. No, quien pierde es Colombia, que podría reemplazar así economías ilícitas. Quien gana es el narco narco que puede hacer crecer sus arcas de la de la Tremuer, dice él. Hay políticos que ayudan a sostener la rentabilidad del talco porque el señor ex presidente Alvaro Uribe decía felicitaciones a los 45, eran 46 senadores que con su voto impidieron la legalización del consumo de esta recreación de aromáticas en Colombia. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos amigos? ¿Quién tiene la razón en el país? ¿Creen ustedes que los senadores que detuvieron que fuera aprobada esta ley de legalización de maticas aromáticas son los que son enemigos de Colombia o son los propios hoy funcionarios del pacto histórico que están buscando defender los intereses y el alcance de los que realmente comercian y producen esas matas directamente allá en el interior del Cauca? Recuerden que Francia Márquez dijo que había que apoyar la producción de los campesinos que porque están muy pobres y se están quedando sin empleo sin economía directamente en los territorios donde estas matas aromáticas se cosechan. Creo que llegó el momento de poner de manera sincera el debate de despenalizar el uso de la hoja de la coca. Porque creo que el ejercicio del congreso consiste en hablar y en escuchar y tener por lo menos la capacidad de generar una reflexión hacia el futuro. Yo creo que todos ustedes senadores de Medellín son sumamente orgullosos de los artistas que tienen. O usted, senador, leen un estado orgulloso de la bichota de Karol G. ¿Orgullo pausa o no? Hágame el favor. Sí. Bueno, estoy seguro, por ejemplo, senador Mauricio Giraldo, que usted se siente orgulloso que el derecho sea de Medellín o Maluma o Balvin, que se reunían incluso con el presidente Duque. Y les voy a leer algo para su reflexión. Viene Juana, viene Mari. Todas las Barbies quieren party. Viene Juana, viene Mari. Bichota, Karol G. Papi, nos perdemos. Nos parqueamos y lo prendemos. Provenza de Karol G. Más adelante la misma canción. Pasamos por el barrio por hierba. Ponla en la juca para que se disuelva. Bueno, amigos, es parte de la defensa, el argumento que tienen los petristas para aprobar la legalización de la mata que mata. Y, pues, por supuesto, aquí le dejamos a Inti Espilla su mensaje de reflexión. Cuando vemos los argumentos del walking der petrista como el senador Inti Espilla para defender que nos volvamos marimaris en Colombia, entendemos que en el país hay 11 millones de incoherentes e infames ciudadanos que votaron por un cambio. También se lo dice por acá, mis queridos amigos, la señora Vicky Dávila, quien dijo lo siguiente. Si los argumentos del petrismo para legalizar el consumo de la mata que es aromática son las canciones de reggaetón de Karol G, de Maluma y del Balvin, estamos más que jodidos. Porque así es que actualmente se encuentra Colombia con este grupo de dirigentes walking der petristas que quieren imponer a través de cada una de las leyes y la constitución lo que no desean la mayoría de las familias de los colombianos. Es que hay cifras oficiales para que todos ustedes tengan en cuenta que nos indican que este tipo de legalización es un fracaso. Primero, en Canadá, Uruguay y California el comercio ilegal de marihuana representa el 40%, casi 50% y 75% del mercado total respectivamente. Sin embargo, los factores claves son los precios más bajos y mayor contenido de THC en el mercado ilegal que contribuyen a su supervivencia. De hecho, los objetivos de disminuir el consumo no se han cumplido ya que la Fondo Internacional de Fiscalización de Estupefacientes indica que la legalización no ha erradicado el CRI organizado en el comercio de esta planta, ni ha prevenido su acceso a menores. De hecho, lo que sí ha conseguido según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la cual se llama JIFE, la legalización parece haber incrementado el consumo de esta mata, especialmente entre los jóvenes. Además, este incremento ha producido una atracción a los jóvenes que han buscado en los diferentes productos que hoy se realizan con la comercialización y la legalización de las matas armáticas que se tenga más acceso o llame más la atención a través del dinero que ganan algunos jóvenes en Estados Unidos para poder adquirir esos nuevos productos que han generado o han creado para que llamen la atención de los jóvenes. Además, la actual situación con la policía está caótica, ya que en Washington, que es el primer estado de los Estados Unidos en haberla legalizado, la policía ha expresado una gran preocupación por el aumento de la conducción bajo influencia de esta mata armática y la falta de preparación ante la legalización que fue introducida a través de las leyes de algunos progresistas en los Estados Unidos. Así que entendemos que este grupo de infames senadores lo que están pretendiendo para el país es que fracasemos y que sigamos ampliando la legalización que le permitiría a muchos más jóvenes poder acceder a este tipo de hierbas aromáticas mientras nos inundamos y nadamos en puras hierbas aromáticas en el territorio colombiano. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos amigos? Nos gustaría, por supuesto, leerlos en la zona de comentarios. ¡Duro golpe al petrismo en Colombia! ¡Hasta pronto! Ahora, senador Lemus, con la misma argumentación que acusan entonces a quienes votan para negar este proyecto con cercanía al narcotráfico, podría uno decir lo contrario. Quienes promueven la legalización son los que quieren hacerle un favor a los narcotráficos. ¡Suscríbete al canal!